Soy Mar Juan, soy gallery manager de la galería Fran Reus, estamos aquí en Arco visibilizando el trabajo de artistas emergentes que representamos, como es el caso de José Fiol, de la pieza que podéis ver, que se llama Red Room, y se basa en las tensiones y en las relaciones bilaterales que tuvieron Estados Unidos y China en los 70-80, a partir después también de una residencia que hizo en China. Y bueno, se centra sobre todo en las relaciones y a partir de todo lo que ha sucedido a través de la diplomacia del ping-pong, como podemos ver con la mesa, con las palas también ensangrentadas, y que a partir de ahí se rebajaron un poco estas relaciones entre estos dos países y se pudo, Nixon, poder visitar China después de muchos años de tensión. Y como podemos ver, la señora representada es su mujer, mirando el retrato de Mao de Warhol. Entonces, todo dentro también de la Red Room de Twin Peaks, en este espacio de ensoñación y de relación de conceptos. También el mismo artista realizó estas pinturas que podemos ver y estas esculturas 3D, que dentro de la serie, el asasín del asasín, en lo que el artista se pone en la piel de un detective, para intentar averiguar cuál podría haber sido la apariencia física del asesino de Raúl Villén, un político francés que también en 1914 mató Jean Jarès, y que fue asesinado en 1936 y nunca se supo cuál fue su asesino. Entonces, a partir de teorías de la frenología y de detección de detectives ya muy obsoletas, el artista lo que hace es, a partir de rostros y de cabezas estándar, le aplica estos rasgos que estas teorías decían que las personas que los tenían eran más propensas a delinquir y a ser criminales. Luego de otro artista también que representamos, son estas, bueno, las dos pinturas que vamos a ver, que son de Belle Fouillana, otra artista representada por la galería, y que también materializa siempre en pintura y se le interesa muchísimo parodiar la figura femenina, relacionarlo con este exhibicionismo del ser humano, y en estas últimas pinturas podemos ver una figura femenina muy gamberra, muy rebelde, con una estética muy sacada de la música urbana, del reguetón, del trap, de esta nueva cultura, que también es una forma de vivir y una forma de representarse. Al final siempre se representan figuras en bikini, con tatuajes, con armas, en posiciones muy extravagantes y también muy gamberras.